¿Cuánto cariño tuviste sin grado, sin corazón? ¿Cuánto cariño tuviste sin grado, sin corazón? Ay, amor, amor perdido, ¿dónde estás? ¿dónde te admiro? Ay, amor, amor perdido, ¿dónde estás? ¿dónde te admiro? Comprendo que en este mundo toda costa se avalora Comprendo que en este mundo toda costa se avalora Y tu traición se seguí con destrozón mi pobre vida Y tu traición se seguí con destrozón mi pobre vida Todo no puede el amor, todo el dinero lo vence Todo lo consume tiempo, todo lo acaba la vida Todo no puede el amor, todo el dinero lo vence Todo lo consume tiempo, todo lo acaba la vida Así, señorita Quintero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!